Con estilo propio, de mi corazón a tu corazón, sentimiento alegre Solo tristeza y dolor, dejaste en mi corazón, cuando más te amaba, tu me abandonaste Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, tan solo fueron mentiras de tu pura falsedad Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, ahora solo me queda tratar de olvidarte Y en Chiclayo, distribuciones Romero, siempre adelante Solo tristeza y dolor, dejaste en mi corazón, porque tú nunca me amaste Solo tristeza y dolor, dejaste en mi corazón, cuando más te amaba, tú me abandonaste Solo tristeza y dolor, dejaste en mi corazón, cuando más te amaba, tú me abandonaste Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, tan solo fueron mentiras de tu pura falsedad Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, ahora solo me queda tratar de olvidarte Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, tan solo fueron mentiras de tu pura falsedad Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, tan solo fueron mentiras de tu pura falsedad Dijiste que me querías, jurabas que me amabas, ahora solo me queda tratar de olvidarte Estudio UH Record, la fábrica de los éxitos Música Gracias por ver el video.